¿Por qué el modelo resiste lo que los prestamistas quieran? Este modelo resiste lo que los prestamistas quieran. No depende de otra cosa. El momento que cierren la canilla se derrumba en un día. Y esto lo sabe todo el mundo. Y por eso las condicionalidades van a ser cada día mayores. Porque lo sabe el gobierno, lo saben los prestamistas, lo saben quienes están resistiendo el abasañamiento de todos sus derechos. Es absolutamente insustentable. Yo creo que es insustentable en dos sentidos. Es socialmente insustentable porque hay una resistencia social muy fuerte que les impide concretar los pasos que se proponen. Y es insustentable financieramente porque no hay una canilla libre e indefinida para que un país se endeude sin límite ni en el tiempo ni en la magnitud. Eso no existe. Como dicen los gringos, no hay cena gratis. La fortaleza del gobierno está en que ha ganado las elecciones. Ganó las elecciones presidenciales en el 2015 y le fue bastante bien las elecciones legislativas de 2017. La debilidad del gobierno está en que esas victorias electorales se basan en engaños, en ficciones. Es un gobierno que ha bajado la inflación al doble. Esto es un arte de birli-birloque verdaderamente admirable, pero se puede engañar a algunos mucho tiempo y se puede engañar a muchos poco tiempo. Lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo. El anuncio que han hecho en el mes de marzo de que se había reducido la pobreza es una tomadura de pelo. ¿Cómo se va a reducir la pobreza si vivimos de tarifazo en tarifazo? ¿Hay una precarización del empleo? ¿Una destrucción de empleo de calidad? ¿Una reducción de los ingresos por jubilación? ¿Por asignaciones, por asignaciones? Es un engaño que en algún momento va a provocar una reacción fuerte. Los pueblos son crédulos en general, pero cuando finalmente descubren el engaño son implacables también. La resistencia social en algún punto se traduce en oposición política. Lo que no se puede saber es en qué momento se traduce y no se puede saber de qué manera se traduce y qué alternativas pueden aparecer para canalizar esa respuesta política generada por la resistencia social. Y ahí entran justamente los prestidigitadores, los magos, los transformistas que inventan realidades para conseguir, por un lado, adormecer algunas conciencias y por otro lado, dividir sectores que si se unieran podrían lograr un resultado contundente. Y además, el tema de la unidad, hay discusiones legítimas. ¿La unidad para enfrentar al actual gobierno tiene que ser con cualquiera que esté en contra del actual gobierno? ¿Tiene que ser con aquellos que han facilitado la aplicación de las políticas del actual gobierno? ¿O tiene que excluir a esos sectores? Bueno, es un debate abierto, las opiniones son encontradas, yo creo que todas esas opiniones son legítimas, yo a priori no rechazo ninguna de las dos alternativas. Todo es en tanto y en cuanto, habrá que ver. Habrá que ver en qué condiciones, de qué manera, con qué pretensión. No es lo mismo sumarse a una construcción humildemente yendo a la cola que pretender conducirla. Son distintas alternativas que se irán viendo a medida que avancen los procesos electorales. Hoy me parece prematuro. Todo admite marcha atrás. No existe el no hay marcha atrás. Ahora, en concreto, sobre el tema del proceso de memoria, verdad y justicia, este gobierno ha intentado la marcha atrás y ha dado muchos pasos en ese sentido, pero no ha logrado revertir un consenso básico, una conciencia muy arraigada en la sociedad sobre la necesidad del castigo a los culpables, de la investigación sobre los hechos y de la conmemoración del recuerdo de lo sucedido con la intención de que sea imposible su repetición. No nos olvidemos que este gobierno pretendió eliminar el feriado del 24 de marzo. No pudo. No nos olvidemos que este gobierno intentó lograr la libertad de la mayoría de los genocidas con un fallo judicial del 2x1 y 24 horas después el Congreso votó, 23 horas, 42 minutos después, el Congreso votó una ley declarando que no era aplicable el 2x1 a los crímenes de lesa humanidad y hubo una movilización de medio millón de personas en repudio. El gobierno intenta muchas cosas. Algunas logra, otras no logra. Me parece que el movimiento argentino de derechos humanos es muy firme, tiene mucha claridad y no le va a ser fácil ninguna de estas cosas al gobierno. En el 2017 Macri quiso suprimir el feriado del 24 de marzo. En el 2018 por primera vez se refirió al terrorismo de Estado, cosa que no había hecho en los dos años previos. Bueno, son territorios en disputa, ¿no? La investigación periodística seria tiene credibilidad. Las notas de Daniel Santoro sobre las cuentas de Nilda Garré y Máximo Kirra no tienen ninguna credibilidad. Hay posibilidades de investigación periodística, no es fácil por muchas razones. Por la dificultad intrínseca, por la dificultad de acceso a ciertas fuentes que están muy cerradas. Por ejemplo, yo descubrí que Macri vendió un terreno que no estaba dentro de su declaración jurada. Pero no puedo acceder al documento, porque en cuanto se protocolizó la escritura se cerró con siete llaves el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires y es imposible obtener el documento. Es difícil porque a veces hay investigaciones que requieren mucho tiempo y muchos recursos que no están disponibles. y es difícil porque hay un cierto hartazgo social, es triste decirlo, por la verdad. La verdad, hay mucha gente a la que ha dejado de interesarle. Prefiere un relato, prefiere una versión y no la verdad. Y esto pasa incluso con gente que debería tener más interés en la verdad. Pero es un fenómeno de época y es un fenómeno mundial. Y el gobierno argentino se monta en ese fenómeno mundial. Y yo creo que tiene que ver con cierta idea que se va abriendo paso en la sociedad, en sectores importantes de la sociedad, de que todo da lo mismo, que nada va a cambiar, que qué importa si esto es así o es allá. Igual si gobierna este o gobierna aquel, el resultado va a ser siempre el mismo. Bueno, nosotros en la Argentina tuvimos 20 años así, del 83 al 2003, donde parecía que todo daba lo mismo. Pero del 2003 al 2015 se vivió una realidad distinta y se vio que era posible que muchas cosas cambiaran. Por supuesto, ahora es obligatorio hacer una revisión crítica de las cosas que ocurrieron en esos 12 años porque en este momento tenemos un gobierno que es el más agresivo contra los intereses populares que ha tenido la Argentina desde la finalización de la dictadura. En consecuencia, algunas cosas no estuvieron suficientemente bien hechas y es necesaria la reflexión autocrítica. Yo desde el mes de diciembre estoy con un medio nuevo, con el portal El Cohete de la Luna, que debo al presidente Macri, a quien le agradezco la idea. Cuando yo hice las publicaciones sobre los bienes mal habidos de su hermano Gianfranco y los bienes que él personalmente no declaró, él dijo que el país andaría mucho mejor si él pudiera meterme a mí y a 561 personas más en un cohete y mandarnos de la Luna. Bueno, me pareció una idea muy interesante y lo estamos haciendo. Y estamos tratando de contribuir al conocimiento de las cosas que pasan en el país. Con conciencia de las dificultades, pero también con conciencia de que para cierta gente no hay alternativa. Que no hemos vivido todo lo que hemos vivido en la Argentina para acomodarnos mansa y pasivamente a una situación como la actual. Y con la conciencia que da el haber vivido mucho justamente de que estos procesos no son eternos y que lo que hoy parece muy sólido y muy firme mañana puede desvanecerse como una pompa de jabón. Lo hemos visto otras veces y lo volveremos a ver en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!